Oye, mira, yo, Sergio con los hijos del rey, ¿y tú quién? Ae, ae, mi banana, ae, mi banana, ae Ae, ae, mi banana, ae, mi banana, ae Salí de Santo Domingo, mi banana, a Puerto Rico llegué Donde toda fantasía se convierte en realidad Donde toda fantasía se convierte en realidad Ay, mi banana, ae, mi banana, ae, mi banana, ae Ae, ae, mi banana, ae, mi banana, ae Corazón de palo seco, mi banana, como quieres que te quieran Yo vivo esperando el día, que en mis brazos te durmiera Yo vivo esperando el día, que en mis brazos te durmiera Mi banana, ae, ae, mi banana, ae, mi banana, ae Ae, ae, mi banana, ae Ae, ae, mi banana, ae Ae, ae, mi banana, ae Ayer pasé por tu casa, mi banana, me dijeron que no estabas Que tristeza yo sentí, al mirarte acompañada Que tristeza yo sentí, al mirarte acompañada, mi banana Ae, ae, mi banana, ae Ae, mi banana, ae, ae, mi banana. Ae, mi banana, ae, ae, mi banana. La banana está con el osinho. Y siga empurrando, compadre. Ae, mi banana, ae, mi banana, ae, ae, mi banana. Ae, mi banana, ae. Ae, mi banana, ae, mi banana. Ae, mi banana, ae, ae, mi banana, ae, mi banana, ae, 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 mi banana, ae. Pedazo de caña dulce, mi banana. ¿Cómo quieres que yo tenga el valor para mirarte y pensar en ti, mujer? El valor para mirarte y pensar en ti, mujer, ae, mi banana. Ae, ae, mi banana. Ae, mi banana, ae, mi banana, ae. Ae, ae, mi banana, ae, mi banana. Ya con esta me despido mi banana, siempre contento y dichoso No me importa lo que digan, porque no soy caprichoso No me importa lo que digan, porque no soy caprichoso mi banana No me importa lo que digan, porque no soy caprichoso